¡Suscríbete al canal! Cristiano a su compañero, me parece que se apura, tenía espacio incluso creo hasta para pararla de pecho, pero buscó el cabezazo estando incómodo. Tiene que tocar hacia atrás para Sadio, la pide Cristiano, Mane va a llegar a línea de fondo, la de Ronaldo... ¡Rena en el fondo! La tuvo Cristiano Ronaldo, buen recorrido del guardameta Pulpo. Sí, aguanta bien a pie firme. Y lo que es Brasil, y después naturalizado portugués. ¡Ajá! Cristiano Ronaldo para Sadio... ¡No me pongo de pie! ¡De rodillas! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Y al nacer lo hizo! ¡Salió Mane al 27! Y ya lo gana el equipo visitante. ¡A pase del bicho! ¡0-1! ¡Qué buen punterazo por parte de Ronaldo! Había intentado todo el tiempo jugar a la espalda de los defensores. En esta se bota a jugar entre líneas. Nadie lo sigue y simple y sencillamente cachetea la pelota entendiendo el movimiento de Mane. Totalmente. Se juntaron los tres que saben. Prozovic, Ronaldo y Mane. Buen pase del croata. Espectacular lo de Cristiano con el borde externo. Y mucho mejor lo de Mane, que controla hacia afuera para hacer mover al guardameta también. Y después la termina picando. Ahí ese control hacia afuera le hace dar un paso al guardameta. Y se la... Ahora Garev levantando la bocha con el pecho. El servicio buscando a Cristiano. ¡Gol! ¡De Cristiano! ¡Al nacer se pone! ¡2 por 0 al 38! ¡Lo hizo Cristiano Ronaldo! ¡Y la manda a guardar! Por fin un centro adecuado para Cristiano. Allí en medio de dos. Si te gusta. Y ahora sí Sultano. Que toma ventaja definitivamente del espacio que tiene. Buen control orientado con el pecho. Se tardan en presionarlo. Con lo cual tiene tiempo. Y sabe que es cuestión de ponerla ahí encima. Y Cristiano se encarga de lo demás. Gran gol la verdad. Y buen centro ahora sí por parte de Sultano. Después no me diga que no se lo avisé. No se lo avisé señor Landero. Hoy le dije crack. Va a gritar un gol usted hoy de su ídolo. Del futbolista que admira. Esto es un caramelito para Cristiano. Porque viene un muy buen centro de Sultano. Y Cristiano. Todos conocemos sus dotes. De gran cabeceador. Nadie delante sobre ese sector. Era el que le haga la cobertura. Atención. Buen balón de Brozovic para Gareth. Mano a mano. Viene Gareth. Se la puede dejar a Cristiano. ¡Gol! ¡De Aldozer! Lo hizo Cristiano Ronaldo. Pero qué jugada de Brozovic. ¡Qué asistencia de Gareth! Aldozer al 55. Ya lo gana 3 a 0. Qué bien que pica al Gareth. Porque primero hace un pasito hacia el centro. Para cortar el posible fuera de juego. Y después sí pica hacia adelante. Muy buena Brozovic otra vez asistiendo. Y después Ronaldo. Levanta la cabeza. Se ve solo. Controla de derecha. Y de zurda la mete en el arco desguarnecido. Señor Landeros. Es su día hoy. Hay una conexión. La evolución para CR7. Viene Cristiano buscando hacerla individual. Y de penal al árbitro dice. ¡No señor! Y se ríe. ¡No! Se ríe Cristiano. No lo iba a engañar. Y se ve. ¡Me tiró! Pero por lo menos lo ve con humor. Está muy buena. ¡Ole! A Ronaldinho. Pues. Ahí ya. Lo que pasa es que se tira después. Le cruzan las ganas. ¡Ay! El portero bueno. Regalando aquí una opción de gol. Viene Tello. 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 ¡Para Lucas! ¡El horquillo! Se estampa el disparo de Celarayán. Y se salva el equipo de Al Nasser. Y ahora viene la contra. Cristiano Ronaldo cruzando el Ecuador. Tiene tres opciones. Sigue avanzando CR7. Y en el bicho. Dejando ahora para Gareb. ¿Qué va a hacer Gareb? Levanta el panorama. Levanta la bocha. ¡Cabeza! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Azur! ¡Lo hizo Sadio Barea al 80! ¡Golazo de cabeza! ¡Una ejecución perfecta de un contragolpe! ¡Y ya lo gana 4 por 0! Manual práctico del contragolpe. Primero Celarayán le quiso romper el arco al guardameta de Al Nasser. La pelota pega en el palo. Después el taquito de Sadio Mane que clarifica todo. Ronaldo hacia la izquierda. Este centro. Y el senegalés que había iniciado la jugada en la mitad de la cancha. Le mete muy bien la frente para girar así el cuello y dejar parado el guardameta. Este sí es el Sadio Mane del Liverpool. Ushal cruza el Ecuador de la cancha. Espera a Cristiano. La entrega es para Alnayey. Viene el 14. Alnayey suavecito. Va a venir el rebate. ¡Cristiano! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Almazl! ¡Handrick para CR7! Y es una victoria contundente de 0 por 5. Se abraza con todo y cariño y amor. ¡0-5 al 2-0! Jamás se desespera Cristiano. Aguanta hasta que se vaya... Hasta que vayan penetrando por el sector de la derecha. Siempre por detrás de los defensores para no generar el fuera de lugar. Y ahí es justo cuando aparece. Justamente. Gran jugada, ¿eh? A corregir el remate de su compañero que se iba afuera. Llega Cristiano a empujarla. Mira a la banderado. Estaba en buena posición. Y a celebrar con su compañero. Trabajar hay que ser profesionales. Se cumplieron los 7 de agregado. ¡5 por 0 al Nasser! ¡Con hat-trick de Cristiano Ronaldo! Y doblete de Sadio Mane Pulpozuñi.